Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Hoy tenemos como artista invitado al escultor norteamericano Senos Frudakis, de ascendencia griega. Gracias por siempre, maestro Frudakis. Siempre hemos insistido en el canal Arte con Todo que todos nacemos con ciertas habilidades innatas y nuestro artista no ha sido la excepción porque desde pequeñito moldeaba la harina con que su mamá hacía las arepas. Este artista se graduó en Artes Plásticas en la Universidad de Pensilvania y tuvo muchísima inspiración en el arte griego, también en Miguel Ángel, Bernini y hasta Rodini incluso. Desde sus comienzos se inclinó siempre por el arte figurativo, pero con un realismo, pero superlativo. Hasta incluso puede versele el carácter en estos cuadros de escultura se distinguen todos los rasgos de la persona a la que modeló. La mayoría de sus obras son fundidas en bronce y su proceso creativo es más o menos el que describiré a continuación. Primero inicia, como casi siempre, con diseños en diferentes ángulos y con proporcionalidad exacta. Elabora maquetas de diferentes tamaños para sobre ella efectuar todas las modificaciones que vea necesarias. Las recubre con un desmoldante transcurridas unas 6 a 12 horas se retira la capa de silicona y vemos que ha copiado hasta el último detalle. Procedemos a cerrarlo y a llenarlo con cera caliente. Al cabo de unos 15 minutos ya podemos retirar todas las partes en cera. Vamos a pegarle ahora los tubos de cera por donde vamos a vertir el bronce fundido. Sumergimos cada uno de los moldes en cerámica líquida. Con ella aún líquida vamos a rociarle sílice en polvo para poder reforzar así la cerámica. Metemos el molde en un autoclave o en un horno para que podamos recuperar la cera. Ya con el molde vacío y mucho más fuerte vamos a meterlo en una mufla y vamos a dejarlo por ahí unas 2 horas a 850 o 900 grados centígrados. Aquí tenemos ya los moldes listos para vertir sobre ellos el bronce líquido. Luego de unos 30 minutos partimos el molde de cerámica limpiamos muy bien y vamos reuniendo todas las partes para luego ensamblar finalmente la escultura. Para crear la hermosísima escultura llamada Freedom que se encuentra en Filadelfia en la pared externa de los laboratorios Glaxo se utilizó casi el mismo proceso. Lo veremos a continuación. Definido el diseño final armamos la estructura con varillas forjadas y soldadas sobre las que vamos a envolver muchas muchas telas bien bien aseguradas a las varillas. preparamos yeso o escayola que quede más o menos líquida y la vamos aplicando sobre la tela con las manos o con una espátula. Se fue rellenando la pared del fondo con cerámica y cada una de las figuras que componen la escultura y se repitió el mismo procedimiento que vimos hace un momento. Ya con la escultura terminada se procedió a darle una pátina para lograr diferentes tonalidades y que diera como cierta idea de movimiento. Esta impresionante escultura es ampliamente considerada como una de las mejores esculturas públicas del mundo. El maestro Frudakis lleva más de 40 años creando todo tipo de obras bustos esculturas arte corporativo en fin, nos cansaríamos de hablar y hablar y hablar de toda la obra así que disfrútenla y por favor compartan este video que es demasiado importante el maestro Frudakis. Los que deseen ganarse de esculturas aún están a tiempo de inscribirse deben solamente suscribirse primero y luego en la parte de comentarios inscribir un número de tres cifras. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mantener el punto de equilibrio de este canal necesitamos que muchísimos de ustedes adquieran este libro en Amazon.com El enlace lo dejamos abajo en la descripción de este video ¡Gracias por sus compras! Es muy importante suscribirse a este canal y ahorita pueden hacerlo solamente haciendo presión sobre el logo que está aquí abajo ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias a todos por verse este video y todos los anteriores también! Es que hay que estar revisando constantemente los videos anteriores para que se den cuenta realmente de que es una semana ¡Gracias!